espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo cómo hacer una reunión en tu cuenta de Zoom lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente estando aquí en Zoom gente lo siguiente que tú vas a hacer es irte aquí a la opción de donde dice abajo chats y reunión después de eso te vas acá arriba a la opción donde dice nueva reunión le vas a dar ahí a donde dice nueva reunión y tú lo vas a encontrar de esa manera después de eso lo siguiente que tú vas a hacer es irte a donde dice usa id personal id personal de la reunión vamos a activar ahí perdón que me dijo vamos a activarlo y abajo le vamos a dar iniciar reunión entonces para que se puedan unir a tu a tu este para que se puedan unir a tu a tu cómo se llama cómo se llama a tu reunión entonces aquí la situación gente es de que esta nos aparece en la reunión pero como tú lo vas a hacer por primera vez tienes que darle a permitir grabar audio y a permitir grabar vídeo lo único que vas a hacer después de eso para compartir pues lo único que vas a darle es aquí en la opción en esta opción que dice compartir selecciona seguirla compartir y después de eso pues nos aparece en Microsoft One en Google Drive en caja, foto, documento, dirección, marcador, pantalla, cámara o no sé qué será la última opción y así es como queremos nosotros la reunión después de eso que quieres finalizar la reunión pues simple y sencillamente finalizas dándole acá arriba donde dice finalizar, dale a la opción finalizar, finalizar reunión para todos así de fácil, así de rápido, así de sencillo se ha activado la reunión y así de fácil escuchar la reunión la reunión e primer